De la tarde, yo quiero que me mata Se besa y consumiéndome, pero no está De la tarde, yo quiero que se trata De la tarde, yo quiero que me mata No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse en sata No le gusta dejarse la miga que había por ella Si la pone a fumar, yo sé que de una te la lleva No le gusta la jaraca, le gusta el creep Si me ve quemando quiere que yo le docepe. Se pone fresca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellajo aquí mismo le echo en juegue. Yo lo que quiero es una gata para darle guata, uva, uva, guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca para darle guata, uva, uva, guata. Me pide que ella fuma, me pide que le role y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Me gusta fumar y quemar de la mata. Y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta bajarse la amiga que había por ella. Si la pone a fumar yo se que tú nada te la lleva. No le gusta la cara que le gusta el crepe. Si me ve quemando quiere que yo le docepe. Se pone fresca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellajo aquí mismo le echo en juegue. Yo lo que quiero es una gata para darle guata. Uva, uva, guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca para darle guata. Uva, uva, guata. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda. Me gusta arrebatarse. No le gusta fumar y quemar de la mata. Y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta bajarse la amiga que había por ella. Si la pone a fumar yo se que tú nada te la lleva. No le gusta la cara que le gusta el crepe. Si me ve quemando quiere que yo le docepe. Se pone fresca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellajo aquí mismo le echo en juegue. Yo lo que quiero es una gata para darle guata. Uva, uva, guata. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda. No le gusta arrebatarse. No le gusta fumar y quemar de la mata. Y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta bajarse la amiga que había por ella. Si la pone a fumar yo se que tú nada te la lleva. No le gusta la cara que le gusta el crepe. Si me ve quemando quiere que yo le docepe. Se pone fresca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellajo aquí mismo le echo en juegue. Yo lo que quiero es una gata para darle guata. Uva, uva, guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca. Para darle guata. Uva, uva, guata. Me dice que ella fuma, me pide que le role y lo prenda. No le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto.